El cartel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas en nuestro país, por lo que, desde la captura de su ex-líder, Joaquín Guzmán lo era el Chapo. Diversas personas han buscado hacerse con el mando del grupo y todo indica que hay un hombre, que responde al apodo de El Paisa, que está cerca de conseguirlo. Desde 2014, cuando se logró la segunda captura de El Chapo, comenzaron a circular muchísimos rumores sobre quién podría ser su sucesor y mientras algunos señalaban nombres obvios, como los de sus hijos o el de El Mayo Zambada. Otros apuntaban a la posibilidad de que el liderazgo fuera ocupado por alguien no tan conocido. Gracias a que las autoridades estadounidenses consideraron importante investigar el funcionamiento, estructura e influencia del cartel de Sinaloa, hoy sabemos que, en realidad, nunca ha existido un líder único y que la organización es manejada por una especie de mesa directiva. Asimismo, diversos reportes señalan que uno de los hombres más importantes del cartel de Sinaloa es Germán Magaña Pasos, mejor conocido como El Paisa. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, El Paisa ingresó al cartel de Sinaloa gracias a El Mayo Zambada y debido a su inteligencia, habilidad y talento, consiguió convertirse en uno de los operadores más importantes del grupo. Se dice que, en 2014, El Paisa se encargaba de transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos y que además tenía la tarea de organizar y conseguir armamento y equipo táctico para las distintas células del cartel de Sinaloa. Además, El Paisa habría buscado mantenerse al margen de los reflectores, por lo que no existe ninguna fotografía suya y nadie fuera del cartel de Sinaloa sabe realmente quién es, y cuál es la importancia que tiene en el grupo. Finalmente, es importante señalar que, luego de la última captura de El Chapo, existen fuentes que afirman que El Paisa se convirtió en el capo más importante del cartel, aunque dicha información es únicamente una hipótesis, pues realmente no existen pruebas que contundentes que lo comprueben.